Amigas y amigos, salud con ustedes Geniales, oh muchachos geniales Que la fiesta recibe y empieza Quiero tomar por ese amor Que tanto quiero Hasta cuando seguiré sufriendo Por ese amor que ahora es ajeno La perdí de solo por culpa de mi amor Ahora no sé, ya sé, sin ella Borracho me volveré, borrachito Con más ganas tomaré, siniestras Borracho me volveré, borrachito Con más ganas tomaré, siniestras Hasta cuando, hasta cuando seguiré sufriendo Por ese amor que ahora es ajeno Este va al solto, y acá al campo Borracho me volveré, borrachito Hasta cuando seguiré sufriendo Por ese amor que ahora es ajeno La perdí de solo por culpa de mi amor Ahora no sé, ya sé, siniestras Borracho me volveré, borrachito Con más ganas tomaré, si no estás Borracho me volveré, borrachito Borracho me volveré, borrachito Con más ganas tomaré, siniestras Geniales Una válvula de la jugante Arturo Palota Marcial Fuentes Para la mañita Ángela Un saludo Un saludo Un saludo Alegre Siniestras